El escenario de La Voz dará la bienvenida a una de las más grandes exponentes de la música romántica. Edith Márquez nos regalará una interpretación como ninguna otra con su tema Entiende que Ya. No te pierdas las audiciones de La Voz, 7.30 de la noche por Azteca 1, la casa de la música.